La madrugada de este miércoles fue asesinado de varios impactos de bala el director de seguridad pública de Puro Andiro. Él estuvo laburando normalmente el día de ayer, al parecer este evento se desarrolló en la madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana. Él se trasladó de la población de Puro Andiro a esta población de Villa Morelos y justamente se está haciendo en este caso la declaración del personal de la corporación para efecto de poder precisar si había alguna notificación o aviso que le hubiera dado de que iba a ser este traslado. El funcionario municipal quedó muerto a un costado de la unidad motriz que recibió por lo menos 44 impactos de bala, 31 de AR-15 y 13 calibre 9 milímetros. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Afectaciones administrativas y en consulta externa reportó la Secretaría de Salud en Michoacán a ocho días de la toma de sus instalaciones y tras la extensión de medidas de presión en siete hospitales por parte del Sindicato de Trabajadores Descentralizados del Servicio de Salud. Todos los trámites que tenemos que hacer dentro de la misma Secretaría es lo que se ha afectado, dentro de los mismos programas tenemos licitaciones para realizar, tenemos que tener el envío de mucha información. A ello se suma la ausencia de atención médica de primer contacto en siete hospitales del estado afectados por la toma en las áreas de consulta externa. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Congreso de Michoacán no ha recibido documento alguno del gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, en torno a su evento al regreso. El tema sigue centrado en el campo de la especulación, criticó el coordinador de la bancada panista. Como ha sido una característica informativa, nos hemos enterado únicamente por medio de algunas entrevistas, no ha habido nada formal al Congreso y pues todo sigue en el terreno de la especulación. En entrevista con distintos medios, en las últimas semanas el gobernador con licencia ha confirmado en dos ocasiones que regresará a sus funciones constitucionales. Primero dijo que en los primeros días de octubre y después no puso fecha. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Los costos de producción agropecuaria en México subirían entre el 30 y el 32% de aprobarse la iniciativa de reforma hacendaria en el Congreso de la Unión debido a la implementación de nuevos impuestos y el incremento de los ya existentes, afirmó Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente del Michoacán del PAN. Entre la afectación que tiene el incremento a los insumos, plaguicidas, insecticidas, fertilizantes y el aumento a la gasolina, se puede incrementar el costo de producción hasta en un 32%. Los legisladores locales panistas someterán a consideración del Pleno la emisión de un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a no avalar la reforma. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. La discapacidad motriz con que nació hace 26 años no es un impedimento para que José David Marroquín sea un joven independiente, que la única barrera que ha tenido que sortear para encontrar trabajo es la falta de una cultura que le integre a la población. Muchas veces el hecho de que tengamos una discapacidad piensan que no podemos desarrollarnos en ese ámbito. ¿Están equivocados? Pues sí, yo siento que realmente yo creo que es lo que nos hace falta un poco más de cultura. A un año de titularse como abogado y todo un especialista en computación, hoy José David llegó montado en su patineta hasta la Plaza Morelos, donde se instaló la Feria del Empleo para personas discapacitadas y de la tercera edad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. El Congreso del Estado podría presentar un exhorto al Ayuntamiento de Morelia para someter a consulta pública la instalación de parquímetros en el Centro Histórico, de ser aprobada en la sesión del Pleno mañana jueves la propuesta de la diputada perredista Cristina Portillo Ayala. Se exhorta al Ayuntamiento Constitucional de Morelia a consultar a la ciudadanía en los términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo sobre la instalación y funcionamiento de parquímetros en el Centro Histórico de Morelia. El proyecto de instalación de parquímetros pretende incrementar la movilidad de usuarios de espacios públicos para estacionamiento. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Alrededor de 46.000 personas en Michoacán padecen alguna enfermedad mental. A nivel nacional, la cifra podría elevarse a 30% de la población. Sin embargo, entre 10 y 15% no recibe un diagnóstico oportuno o tratamiento adecuado. Así lo expuso Raimundo Macías Avilés, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre la mitad y una tercera parte sí tiene conciencia clara y acuden a ser atendidos oportunamente. La otra mitad a lo mejor no se trata. La explicación médica de que se observe un crecimiento de padecimientos mentales es porque hoy existe mayor conocimiento sobre trastornos de esta naturaleza. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.